La comisión liderada por el correísmo cambia de criterio y pide enjuiciar políticamente al presidente Lazo por delitos contra la seguridad del Estado, ya no por traición a la paz. Ecuador y Costa Rica concretaron un acuerdo comercial. Los presidentes Guillermo Lazo y Rodeo Chávez firmaron el documento en San José. El informe borrador en el Consejo de Participación recomendaría desconocer la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos y ratificar la de Raúl González. Se reanudó el bombeo de petróleo a través del oleoducto, una vez superada la emergencia por la erosión en el río Coca. Policía y Fiscalía allanaron el municipio de Patate, en Tunguragua. El propio alcalde de la localidad denunció un posible delito contra la administración pública. Muy buenas noches amigos televidentes, esta noche de una manera especial y con todo el optimismo, la alegría y la satisfacción, debemos resaltar que Ecoavisa está cumpliendo 56 años de actividad de comunicación ininterrumpida y de gran servicio al país. Reconocimiento del público logrado a través de todas estas décadas. Amigos, qué satisfacción es llegar a esta época, poder acercar un poco de lo que Ecoavisa ha hecho estos años y sobre todo destacar el empeño de seguir trabajando, de seguir mejorando, sosteniendo por una parte los principios éticos que nos han dado un especial nombre ante la audiencia ecuatoriana y también este empeño de transformación profesional para que nuestra organización, nuestra familia pueda cumplir con todo la eficiencia pues lo que el público espera de nosotros. Gracias amigos por acompañarnos porque no existe un aniversario 56 de éxito como el que celebramos ahora si es que no están ustedes de por medio. Son ustedes desde sus hogares que nos están dando siempre el respaldo, la compañía, la confianza. Eso nos interesa y en ello seguiremos reforzando nuestra mística, nuestros valores y mejorando cada día nuestro trabajo. Para eso estamos aquí, para servirles a ustedes. Y ahora vamos con las noticias de hoy. La comisión ocasional de la asamblea que investigó el caso Encuentro recomendó el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del Estado y de la administración pública. A última hora se retiró la causa esta de traición a la patria que se había mencionado y que contemplaba pues este informe que se filtró antes de la votación. El informe será entregado al presidente de la asamblea para que convoque a debate en el pleno. Paul Romero con el informe. La alianza correísta social cristiana aprobó con seis votos a favor el informe del caso Encuentro en donde los legisladores consideran que existen causales para el enjuiciamiento político y posible destitución del presidente Guillermo Lazo. La sesión duró más de nueve horas. Fue una extensa lectura de documentos, transcripciones de audios y comparecencias de varios funcionarios que según los parlamentarios sustentan el informe para establecer las causales de juicio político según el artículo 129 de la constitución numerales 1 y 2. Es decir, por delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública por cohecho, concusión, peculado bajo la modalidad de comisión por omisión. El presidente de la república tenía pleno conocimiento desde el 7 de julio del 2021. Eso es vergonzoso que un presidente de la república para proteger a su cuñado y al señor Rubén Chérez Fagioni oculten la verdad y para colmo existen indicios de que presionó a través de sus operadores políticos en el consejo de la judicatura. Que ponen en evidencia una trama de corrupción en el gobierno, del que la mayoría dicen no saber nada cuando las pruebas han sido evidentes y merecen ser juzgadas con todo el peso de la ley. En el informe final se eliminó la causal de traición a la patria que constaba en el documento borrador por petición del delegado del Partido Social Cristiano. Que sea replanteada la recomendación respecto del numeral 1 del artículo 129 y solicito que expresamente se elimine la referencia al posible delito de traición a la patria. El representante del oficialismo, quien en principio votó a favor del informe por una aparente distracción, solicitó la reconsideración de la votación para hacerlo en contra. Horas antes de la votación, el ministro de gobierno, Henry Cucalón, criticó el informe. Yo lo califico de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante. Al final de cuentas el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no. Y aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político. El informe pasará a manos del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para que someta a debate en el pleno. El presidente de la República, Guillermo Lazo, suscribió un acuerdo comercial con Costa Rica, para el cual se trasladó hacia esa nación centroamericana. Durante la suscripción del tratado, los mandatarios destacaron los beneficios de la ampliación de los horizontes comerciales y se refirieron a la necesidad de mantener estables las democracias. Informa Leni Artier. El presidente Guillermo Lazo viajó a Costa Rica para suscribir un acuerdo comercial entre el Ecuador y la nación centroamericana. Cerca de las 9 de la mañana, el jefe de Estado arribó a San José y fue recibido en la Casa de Gobierno por el presidente Rodrigo Chávez. Allí sostuvieron un diálogo privado y una reunión de trabajo con las delegaciones oficiales a fin de revisar detalles relacionados con la entrada en vigor del acuerdo. Lazo destacó la importancia de suscribir estos instrumentos con la mayor cantidad de países posible. Este tratado de libre comercio con Costa Rica genera oportunidades para las pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Tenemos un lema que guía nuestra política internacional Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador para generar oportunidades de empleo, de emprendimiento y a través de esas oportunidades generar la prosperidad de nuestras sociedades. Ocho meses duró la negociación de este acuerdo y esa velocidad responde según el presidente costarricense a que comparten una visión sobre el desarrollo. La noción, el ideal de que el sector privado debe generar riqueza junto al sector público de que la igualdad de oportunidades para los ciudadanos es importantísimo, importantísima que la equidad, la prosperidad compartida todo en libertad son fundamentales se unen en comercio y estrechan lazos. Ya en la tarde los mandatarios suscribieron oficialmente el tratado comercial y aunque no se habló abiertamente de política sí hubo referencias tangenciales a las acciones legislativas que en Ecuador buscan la destitución del lazo. También con Costa Rica compartimos otros principios fundamentales el interés de que el Estado de Derecho sea la base de nuestras conductas El presidente Chávez también de forma indirecta respaldó al presidente ecuatoriano con un pronunciamiento a favor de la estabilidad y el respeto a la democracia. ¿Para qué prosperidad en un país, si estoy hablando de prosperidad económica, material en un país donde no haya libertad de prensa donde un poder de la república esté atacando al otro constantemente para crear inestabilidad donde grupos organizados ataquen a la institucionalidad simplemente por no permitirle a un gobierno tener éxito en lograr la promesa, en lograr lo que todos los ciudadanos queremos prosperidad en democracia. Chávez y Lazo se volverán a encontrar el próximo lunes en Quito donde se desarrollará la cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia evento en el que se prevé también la participación de los presidentes de Panamá y República Dominicana. La posibilidad de validar la posesión de Raúl González como superintendente de bancos estaría rondando en el Consejo de Participación Ciudadana. Este martes se filtró un informe borrador con esa recomendación que estarían en este momento en análisis del equipo jurídico de la entidad. Así informa Fabiola Santana. En una parte del Consejo de Participación Ciudadana habría el interés de anular la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos y validar la de Raúl González. Así lo muestra este borrador de informe que estaría en análisis en el Departamento de Asesoría Jurídica del Organismo y que se filtró este miércoles. Este tema habría sido impulsado por el vicepresidente del Consejo, Teditama. Sin embargo, esta tarde lo desmintió. Lo que he pedido al Pleno es que se reciba toda la información para nosotros tener todos los elementos necesarios para poder tomar las debidas decisiones. Eso de que yo he mandado para fulano, eso es falso. Raúl González fue designado en julio pasado por los consejeros de participación destituidos en medio de acusaciones por supuestas afinidades con el correísmo. Él salió de una terna enviada por el Ejecutivo, pero luego el presidente Lazo desconoció su nombramiento. Aún así la Asamblea lo posesionó, pero una jueza de San Borondón anuló esa designación y cedió la nueva selección. Ahora el informe borrador se basa en la sentencia de Santo Domingo que ratificó la destitución de cuatro consejeros desde noviembre, un mes antes de la designación de Romero. El vocal Carlos Figueroa discrepa con la pretensión. No se puede pedir que se retrotraiga hasta el concurso de González, hasta la elección de González, porque la terna fue enviada dentro del plazo, o sea, el gobierno mandó dentro del plazo, cuando los consejeros todavía no habían sido destituidos. Y es que el documento filtrado recomienda el análisis de dos opciones, ratificar la vigencia de la resolución que designó a Raúl González o retomar el proceso del concurso para que González vuelva a presentar su plan de trabajo. Mientras tanto, Romero aún espera su posesión en la asamblea desde diciembre pasado en que fue designado. Este año debería realizarse el concurso para la renovación parcial de cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia. Uno de los magistrados que debe salir presentó una acción de protección, pero fue rechazada. Nos informa Jacqueline Rodas. El Consejo de la Judicatura tiene pendiente el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. En diciembre pasado, bajo la presidencia de Fausto Murillo, se aprobó el instructivo y se espera que ahora, bajo la dirección de Wilman Terán, se dé la convocatoria. Son cuatro los magistrados que en enero próximo cumplen el periodo de tres años para el que fueron designados. De la sala penal, Walter Macías, Bayron Guillén y Luis Rivera, además de Fabián Racines de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Macías cree que la resolución que limitó su periodo a tres años viola sus derechos y presentó una acción de protección en Porto Viejo, pero el juez que conoció la causa decidió negarle el recurso. En la audiencia, su defensa anunció que apelará y la decisión se revisará en la Corte Provincial de Manaví. No se conoce si el Consejo de la Judicatura esperará que la apelación se resuelva para seguir con el concurso. Al ser consultado sobre los jueces que creen que su periodo debe extenderse, esto respondió el presidente del organismo. No podría pronunciarme porque la justicia es independiente e imparcial. No puedo alimentar al mediatismo. Cada juez debe decidir de forma independiente en su conciencia y solo. No podemos nosotros darle diciendo lo que deba de hacer. Además de los cuatro jueces nacionales que cumplen su periodo, del concurso deben salir otros cinco jueces nacionales para llenar vacantes que están pendientes desde el proceso anterior, además de los conjueces. El Consejo de la Judicatura posesionó esta mañana a los 22 directores provinciales. Los nuevos funcionarios fueron nombrados en medio de una accidentada sesión la semana pasada. Durante el evento de posesión, el presidente Wilman Terán cuestionó la reducción del presupuesto para la entidad en 50 millones de dólares y sostiene que espera reunirse con el Ejecutivo para abordar el tema presupuestario. Petroecuador retomó el bombeo de crudo por el sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE. Culminaron los trabajos en esta infraestructura de transporte de petróleo. Como nos informa Juan Carlos Esprúa, actualmente se bombean más de 13 mil barriles por hora. Veamos. El bombeo de crudo por el sistema del oleoducto transecuatoriano SOTE inició anoche luego de una suspensión temporal debido al colapso de un puente sobre el río Marquer en Napo. Los datos del estatal Petroecuador indican que actualmente ya se transportan más de 13 mil barriles por hora lo que significan 360 mil barriles por día. En todo caso ya estamos en las condiciones normales y estamos en las operaciones primeramente de la evacuación de todo el crudo que estaba represado en los tanques de almacenamiento. Mientras tanto este jueves se retomará la operatividad de al menos 800 pozos petroleros de Petroecuador y empresas privadas que fueron apagados tras el daño en el SOTE. Datos preliminares indican que 690 mil barriles de crudo se dejaron de transportar a través de ese sistema y por ende no se exportaron. Sin embargo todavía se evalúan las consecuencias económicas. Te comento que la semana pasada teníamos prevista la exportación el día miércoles le logramos logramos sacar la exportación en todo caso estamos reprogramando las exportaciones que estaban para esta semana son las que se pasan para la siguiente semana entonces lo que tenemos previsto inicialmente es iniciar el 7 de marzo. Dado que los problemas del SOTE son constantes se construirá una octava variante de 609 metros más arriba del río Márquere pues el proceso de erosión regresiva en esa zona de la Amazonía continúa además del clima lluvioso. Para esta nueva variante tenemos todavía que sentarnos con la compañía privada OCP porque tenemos que realizar un trabajo en conjunto ya tenemos una planificación nosotros como Petroecuador del Trazado las coordenadas de esta nueva de esta nueva variante. Este fin de semana se evaluará la decisión de levantar o no la declaratoria de fuerza mayor en el sector petrolero del país en el caso del poliducto Chuchufín de Iquito se retomará el bombeo en su totalidad este viernes 3 de marzo. Vamos a la pausa y más adelante Fiscalía y Policía allanan el municipio de Patate El municipio de Patate en Tunguragua fue allanado tras la denuncia de irregularidades en la construcción de un parque acuático Hay dos personas detenidas ya tras el operativo le informaremos Continuamos En Manaví la Fiscalía investiga a sus funcionarios porque detectó una presunta estructura delictiva que pediría dinero a cambio de favorecer a procesados o facilitar trámites internos Diego Cuenca nos informa que para eso hicieron seis allanamientos en varias unidades de la institución en Manaví Los agentes ingresaron hasta el segundo piso de la Fiscalía Provincial de Manaví Se trató de un allanamiento que hizo la institución a esa unidad de la Fiscalía que se ubica en el Cantón Puerto Viejo con ayuda de la policía requisaron cada espacio de las oficinas pero no fue el único inmueble inspeccionado En un Twitter la Fiscalía General del Estado anunció que ejecutaron seis allanamientos en varios cantones de esta provincia en el marco de la investigación de una presunta estructura delictiva en la que estarían involucrados funcionarios de esta institución Uno de los operativos ocurrió en Chone y también en ese edificio en el Cantón Montecristi Los funcionarios decomisaron aparatos electrónicos como celulares y computadoras En otro tweet indicaron que según las denuncias recibidas por la Dirección de Transparencia de Fiscalía dichos funcionarios solicitaban dinero a cambio de facilitar trámites internos de control eludir irresponsabilidades o chantajear con avisar sobre presuntas irregularidades entre otras Desde la Comisión Anticorrupción de Manaví realizan observaciones al sistema de justicia Comenzando que Manaví no tiene todavía un director provincial titular está un encargado que se han caracterizado sus agentes fiscales para archivar las causas de corrupción El sistema de justicia en Ecuador está tomado por las bandas criminales organizadas Hay que hacer una purga general Buscamos ampliar la información con una entrevista a la Fiscalía pero por ser una investigación previa no dieron declaraciones Hasta la Municipalidad del Cantón Patate en la provincia de Tungurahua llegó la Fiscalía del Estado luego de recibir una denuncia de su alcalde Bolívar Unguil por encontrar supuestas irregularidades en la construcción de un parque acuático obra de administraciones pasadas allanaron el departamento financiero de la institución municipal y decomisaron varios documentos y computadores en medio de la diligencia el fiscal del caso decidió retener a dos funcionarios con fines investigativos posteriormente se conoció que también se indaga un informe de Contraloría sobre irregularidades en el área de Catastro la Contraloría concluyó que en la Corporación Eléctrica del Ecuador Senel había una sistemática falta de control que permitía el incumplimiento de los contratistas el organismo analizó 20 auditorías en las que se llegó a las mismas conclusiones de las que nos cuenta ahora Francisco Garcés la Contraloría hizo una comparación de 20 informes de auditoría hechos a la Corporación Eléctrica del Ecuador entre 2016 y 2022 y determinó que las irregularidades en las contrataciones de ese organismo son recurrentes y se deben a la falta de control la inexistencia de estudios y justificaciones para las contrataciones y el incumplimiento de los contratistas Un ejemplo el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016 ahí la Contraloría encontró que materiales y equipos adquiridos tenían características distintas a los que fueron entregados por los contratistas también que hubo equipos y materiales que no se instalaron y la falta de garantías en lo adquirido en otro caso el soterramiento de cables de Puerto Viejo Senel contrató perforación horizontal para el trabajo y al final se hizo perforación a cielo abierto se usaron tubos de agua en lugar de los de recubrimiento eléctrico y solo en este caso además de los daños hubo pérdidas por más de un millón y medio de dólares son solo dos ejemplos cuyas irregularidades se repiten en contratos del programa de electrificación rural así como la compra y mantenimiento de medidores en Quevedo o el plan Ilumina tu barrio por eso dice la Contraloría no se consiguieron los objetivos que son superar los problemas mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conseguir trabajos eficientes en definitiva lo común fueron pagos que superaron injustificadamente los presupuestos referenciales perjudicando así al Estado Hay nuevas reglas para los préstamos quirografarios en el 10 según advierten las autoridades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha determinado que más del 30% de afiliados usan estos préstamos para pagos de deudas Carla Delgado nos amplía los plazos para los préstamos quirografarios que se están aplicando ahora los préstamos quirografarios para los afiliados amplían su plazo de 48 a 60 meses antes de este beneficio se le otorgaba solo a los jubilados Juan Carlos Martínez subgerente de crédito señaló que esta decisión se estableció luego de un análisis técnico y financiero bueno lo que las familias buscan siempre es un poco amenorar o aligerar la carga financiera entonces en función de nosotros servir de mejor manera los afiliados decidimos optar por un cambio a 60 meses plazo en el tema de los afiliados activos por ahora se ha determinado que el 45% de personas que solicitan estos rubros los utilizan para gastos emergentes y al menos un 38% para pago de deudas y por eso he hecho el préstamo para ayudarle a mi hija para que se ayude para las curaciones del esposo que está gastado de coma ya 10 veces para hacer una ampliación de una casa las tasas van del 6.5% hasta el 12.99% los requisitos para acceder a estos créditos también tienen modificaciones mantener las garantías sea en fondos de cesantía fondos de reserva debemos tener mínimo 24 portaciones las cuales pueden ser no consecutivas anteriormente debían ser consecutivas ahora tenemos esa flexibilidad también y lógicamente debe estar el afiliado activo y aunque el rubro máximo que se otorga en este tipo de préstamos es de 34 mil dólares la mayoría hace préstamos de 1500 el banco maneja una cartera en créditos quirografarios de alrededor de 4 mil millones de dólares el índice de morosidad está en alrededor del 1.10% lo que sucede cuando un cliente no paga es que al día 61 se van a cruzar esas garantías entonces no tiene ningún problema la colocación de estos préstamos durante 2022 fue de 4 mil 25 millones y benefició a más de 2 millones de afiliados el sábado pasado presentamos la dramática historia de un bebé de 9 meses de nacido que no había sido inscrito porque su mamá y papá fueron asesinados por sicarios luego de presentar el reportaje el pequeño ya tiene cédula de identidad Melino Ochoa nos informa que son varios los casos de los huérfanos del sicariato que no reciben asistencia social el fin de semana presentamos la dolorosa historia de este bebé de 9 meses que no tenía identidad su papá y mamá fueron asesinados cuando el pequeño tenía tan solo 15 días de nacido el ministro de inclusión social Mies dice que el menor ya tiene cédula de identidad a lograr ya que tenga cédula de identidad incorporarle al registro ya de manera formal del ministerio de generar la consejería y el acompañamiento generamos esta protección especial a ello hay que adicionar el hecho de que el bono por orfandad también está ya en proceso el Mies ya había abordado a la abuela del pequeño le pedía una denuncia para poderla ayudar pero ella se rehusaba a hacerlo ¿cuál es el temor de poner la denuncia? que los asesinos nos maten a nosotros también Julio César Goya es parte de la Fundación Juventud en Acción Ecuador que aborda estas situaciones dice que cada vez hay más huérfanos del sicariato pero ninguna institución pública lleva un registro de estas víctimas y por ende no reciben una correcta ayuda social hemos atendido 17 casos de ahí conocido hemos escuchado de más de unos 30 casos a nivel del país el ministro de inclusión social menciona que a finales de marzo concluirá el protocolo que permitirá identificar a los menores que sufren todo tipo de violencia incluyendo el sicariato el protocolo determina un seguimiento acompañamiento brigadas móviles para el registro del registro civil de tal manera que facilitemos y nosotros podamos generar el abordaje la psicóloga María Gracia León recalca que estos menores de edad requieren de un tratamiento urgente si su proceso de duelo no es trabajado de la manera correcta pueden caer en la ira o permanecer en la ira y ser vulnerables a estos grupos que los acogen para cosas mucho más feas convenciéndolos que ellos van a ser así venganza de la muerte de sus padres actualmente el MIES a escala nacional asiste a más de 2.200 menores de edad víctimas de varios delitos pero solo uno es huérfano del sicariato pues ha sido una problemática muy poco visualizada solo el año pasado más de 7.000 personas denunciaron ser víctimas de extorsión la mayor cantidad de afectados están en Guayaquil ciudad donde se lanzó la campaña di alto a la extorsión no pagues la información entregada a la policía será reservada este fin de semana los dueños de una recicladora quienes habían sido extorsionados encontraron un artefacto explosivo en el cerramiento de su local ubicado en Bastión Popular norte de Guayaquil pero ese es apenas uno de los tantos casos registrados en la urbe el presidente provincial de la federación de artesanos dice que el tema es realmente alarmante de cada 10 artesanos víctimas serán unas 7 artesanos es abrumador este fue uno de los gremios productivos que participaron del lanzamiento de la campaña di alto a la extorsión no pagues denuncia que activó la policía nacional las cifras son escalofriantes en el 2021 se registraron 2700 casos mientras que en el 2022 fueron 7473 víctimas pero hay quienes no reportan a las autoridades las amenazas por temor también tenemos las cifras negras y es el problema mucho más grande queremos que la gente denuncie conocer dónde está el delito saber qué está sucediendo para poder nosotros comenzar a atacar directamente las estructuras esta campaña contra los extorsionadores contempla que las víctimas llamen al 1-800 delito y presenten la denuncia sin que tengan que dar nombres y apellidos la información será reservada pero le permitirá a la policía capturar a los delincuentes la problemática grande se origina cuando la gente ya paga como paga por primera vez el delincuente se acostumbra a esto las extorsiones son a escala nacional pero las provincias con más casos son Guayas Pichincha Los Ríos Esmeraldas El Oro Manaví Yasuai el consulado general de Israel en Guayaquil organizó una conferencia con el analista internacional y especialista en Medio Oriente Gabriel Ventasgal durante la charla el experto indicó que el conflicto palestino-israelí que persiste hace 75 años tiene solución dice y que es la diferencia de visiones lo que lo mantiene vivo mientras Israel piensa que la disputa es por tierras para los palestinos la diferencia es religiosa por ello sostuvo para Israel desde el punto de vista territorial que el problema está solucionado mientras que desde una perspectiva teológica las posturas son distintas están vigentes continuamos hasta finales de marzo tendrán las empresas para tener un plan de teletrabajo ese será su plazo esta nueva normativa obliga a quienes laboran bajo esta modalidad a tener 12 horas continuas de desconexión cara de gao nos cuenta que en el país más de 9500 empresas tienen teletrabajando a personas jose nos pide cubrir su rostro para evitar represalias trabaja desde hace 8 años en una multinacional pero desde 2020 por la pandemia su empresa dispuso que debía migrar al teletrabajo asegura que desde entonces los beneficios ya no son los mismos a raíz de la pandemia que estamos en esta modalidad de teletrabajo si bien nunca se nos topó la parte de un sueldo pero lo que son horas de extra y todo actualmente hasta la fecha no es reconocido pero lo más complicado de esta modalidad dice es que ya no se respetan las horas de trabajo entre 15 y 16 horas si me ha tocado extenderme en las horas a Paola le sucede lo mismo en la empresa de venta de insumos de oficina donde labora desde que trabaja remotamente lo hace incluso hasta por 16 horas he tenido que conectarme hasta las horas de la noche igual los fines de semana en ocasiones y esas horas en esta empresa no son remuneradas es por esto que desde el ministerio de trabajo se dispuso un acuerdo con el que una vez finalizada la jornada laboral el empleador deberá garantizar 12 horas continuas de desconexión para quienes hacen teletrabajo en Ecuador por ahora existen más de 9 mil 500 empresas que cuentan con teletrabajadores pero como garantizará el ministerio que esta disposición sea respetada hacemos revisiones aleatorias para que se cumpla con esta disposición ministerial y las inspecciones tienen valores de sanción en el caso de reiterar una falta con valores económicos ya determinados el acuerdo ministerial dispone que hasta fin de marzo las empresas que tienen esta modalidad establezcan planes claros de desconexión un sujeto fue asesinado a tiros en plena zona comercial de la bahía en el centro de Guayaquil el hecho ocurrió a plena luz el día este día miércoles ante el temor de decenas de comerciantes y compradores José Carlos Alvarado nos cuenta que la policía investiga este caso y se sospecha de dos sujetos que serían los autores de este crimen ocurrió cerca de las doce y media de este miércoles ante el asombro de transeúntes compradores vendedores y todos quienes cruzaban por la bahía en el centro de Guayaquil en una zona de acceso peatonal un sujeto fue asesinado con varios disparos en esta zona la más comercial del puerto principal miembros de la policía llegaron al sitio para recabar las evidencias y dar con los autores de este crimen efectivamente hay la información de que dos ciudadanos a pie proceden a victimar a un ciudadano de sexo masculino y al momento estamos esperando ya que lleguen las unidades de inteligencia y de investigación para los trámites pertinentes el punto del ataque es de difícil acceso por lo que se investiga por donde escaparon los responsables de este hecho violento los uniformados desmintieron que la víctima haya salido de un consultorio médico como se especulaba en el lugar no ha salido de ninguna cita médica las personas de aquí no le ubican al ciudadano lo que dicen es de que es el ciudadano que ha estado justamente sentado en este callejón la primera información que se tiene si efectivamente tiene algunos procesos judiciales y algunos antecedentes de este ciudadano en el sitio hay cámaras de seguridad por lo que también serán analizadas para tener más pistas de la identidad de los sicarios que perpetraron este asesinato que se suma a los más de 350 crímenes que se reportan en Guayaquil Durán y San Borondón después de dos meses cumplidos del 2023 11 personas han sido detenidas por tramitar turnos de forma fraudulenta para adquirir pasaportes de acuerdo al registro civil ante estas alertas la institución habilitó más de medio millón de turnos para el trámite José Carlos Alvarado con el informe enseguida un día después del anuncio de la ampliación de 550 mil nuevos turnos en la plataforma del registro civil para sacar pasaportes a nivel nacional la afluencia incrementó en el gobierno zonal del norte de Guayaquil hasta este sitio llegaron personas sin turno pero con confirmaciones de pasajes comprados esperando tener su documento ayer indicaron que todavía servían cuando uno tenía comprado el pasaje antes del 27 de febrero me parece con su check in así es yo tengo mi pasaje comprado el 19 de enero y eso es lo que estoy sorprendiendo que por favor me solucione porque como voy a hacer yo ya aquí tengo ya mi visa ya renovada sin embargo las autoridades de la institución indican que ya nos están dando turnos a personas con check in de vuelos y solo se priorizará a quienes tengan urgencia en caso de viajes que sean por salud trabajo estudios o eventos deportivos como lo señala Cindy Sedeño coordinadora zonal del registro civil nosotros aquí tenemos un personal capacitado en el cual al momento de traer la documentación se filtraba toda esta información y podíamos ver que no eran viajes que realizaban como venía el ciudadano a indicar además de la alta demanda a nivel nacional de pasaportes y cédulas otro de los problemas que deben resolverse es el de los tramitadores fraudulentos para ello las autoridades del registro civil aseguran que si se han tomado acciones al respecto el registro civil reporta 20 denuncias a personal de cybers agencias de viajes y más locales que ofrecen sacar turnos y 11 personas han sido detenidas a nivel nacional incluso en quito la coordinadora zonal de la entidad reportó nuevos casos de gente que ha pagado para acceder a este trámite de forma fraudulenta están dos personas con documentación falsa en donde la fiscalía justamente hace su intervención nosotros por medio del departamento de investigación civil pues entregamos a las personas y nos hemos visto en la necesidad de entregar la institución resalta que todo turno es gratuito pero deben ser sacados a través de su plataforma en la que aseguran que esta vez si entrega los cupos de forma más ágil en este año se han otorgado alrededor de 145 mil pasaportes en todo el país en el país